Esto de estar en el en el medio es como este sube y baja de conocer gente súper cool, conocer a otras personas que dices no, este va a ser súper cool y termina siendo pésimo. Súper cool, ¿ero? Sí, justo así. Pues creo que me ha pasado más de amigos del medio que estás en tu apoge o tienes buenos números o estás en un programa y pues no sé si era por interés, por querer salir a cuadro o no, pero conozco a muchos, a muchísimos que te dejan de hablar y nada más te buscaban por interés. O sea, te ha pasado mucho. Mucho cañón, cañón. Pues sí, yo no tengo por qué quemarlos porque a lo mejor y son hasta más famosos que yo, la neta no sé, pero se jalaban por querer juntarse con la gente importante que yo me juntaba. A lo mejor no, no, hombre, te lo voy a quemar, pero pues mucha gente se va a saber por qué. Ya después de que me salí de ese proyecto y de esa persona dejaron de hablarme, pero yo te conseguí chamba y tú fuiste malagradecido. Y ahora pues ya que tienes el lugar con esta persona que yo te presenté y que empezamos a convivir, pues ya dejaste hablar. Pero creo que sí, justo estar en el medio es como este sube y baja de conocer gente súper cool, conocer a otras personas que dices no, este va a ser súper cool y termina siendo pésimo. Súper coolero. Sí, justo así. También hay mucho de amigos que terminan, o sea, son muy amigos de repente y en los momentos difíciles va y no, o que estás arriba y subtienes, estás lleno de amigos y de repente estás abajo y ya nadie te habla, no? Sí, no, 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 pues creo que me ha pasado más en de amigos del medio, sabes que estás en tu apoge o tienes buenos números o estás en un programa o con una persona y pues no sé si era por interés, por querer salir a cuadro o no, pero conozco a muchos, a muchísimos que te dejan de hablar y nada más te buscaban por interés. Sabes que los que te ha pasado mucho, cañón, cañón, pues últimamente, pues sí, yo no tengo por qué quemarlos, porque a lo mejor y son hasta más famosos que yo, la neta no sé, pero se jalaban por por querer juntarse con la gente importante que yo me juntaba. Sabes? Y entonces ahí fue donde a lo mejor no hombre te lo voy a quemar, pero pues mucha, mucha gente se va a saber por qué, pero ya después de que me salí de ese proyecto y de esa persona dejaron de hablarme y hasta discutimos. Sabes? Así de, pero yo te conseguí chamba y tú fuiste malagradecido y ahora, pues ya que tienes el lugar con esta persona que yo te presenté y que empezamos a convivir, pues ya, ya te me dejaste hablar y te valió, no? Todo lo que hicimos por interés nada más, pero bueno, ya pasó. Me imagino que en este medio es como mucha gente. Nosotros no nos ha tocado todavía como tanto esto, porque pues bueno, estamos como empezando realmente no tenemos tanto tiempo como tú en redes, pero si mucha gente nos ha dicho que en este medio es muy así, no? Igual en tele también, no? Muchísimo, muchísimo, de verdad que pues se dan a conocer y te das a conocer y te das a conocer tú también por 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 las cosas que pasan. Y por ejemplo, yo yo sí me he conseguido una persona que ha ayudado a muchos youtubers que ahorita están arriba, sabes? Y también me han ayudado a mí muchísimo. Alex Montiel, puedo decir que es una de las personas que más me ayudó en mi carrera y que siempre estuvo al tanto. Ajá, desgraciadamente las cosas luego pasan y te alejas de ellos, pero pues yo sé que es un momento de tu vida que va a pasar y que al rato va a volver a unirnos, porque yo lo considero un muy gran amigo, un gran hermano, pero pues ahorita estamos en un tiempo de relax y sabes que él está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo mis cosas, pero como como me han ayudado, yo también he ayudado, pero han sido muy mal agradecidos. Justo ayer, ayer antier estábamos viendo y yo te había comentado en algún momento que te conocimos justo con él en un partido que de luchadores que hicieron en el club de raqueta o algo así, club de alemán de tenis, que estabas narrando tú como perro bermúdez, que llegó Bert, que llegó toda esa gente. Ahí nosotros apenas iniciamos con todo esto y los vimos ahí, andabas mucho con él y todo eso. Digo, no es por mala onda ni mucho menos, pero yo no me acuerdo de haberlos conocido ahí ustedes. Sí, no, de hecho, creo que en ningún momento cruzamos como como palabra con con quién, si con el con lápiz, con lapicito, con ver, con ver, con escabeche, escabeche con el con el escorpión. Con Alberto, el patrón que estaba el que sería como comandante. Es que era un evento, si era un evento de Alberto, el patrón versus este el escorpión dorado, luchadores versus influencers, creo. Justo ahí te conocimos que ustedes venían llegando a Cuba y llegamos a Cuba. No fuimos a Cuba. No fuimos a Cuba. Muy bien, Mike. Muy bien. Veníamos regresando y fue como el primer acercamiento de como hacia ese mundo, ¿no? Fue como verlos y decir, guau, o sea, nosotros también queremos, queremos estar ahí, queremos hacer esto también, ¿no? Ah, qué chido. Entonces, sí, esto y amamos. O sea, estábamos y dijimos, es que se oye igualito. Estábamos. Se oye igualito. Dije que se está volviendo cubana. Estábamos. Llega un cubano, llegó un cubano a un banco. Y dice, esto es un robo. Es un robo. Es un robo. Un chiste muy malo, perdón. No, es tú.